Música Yo, te tengo amor y más Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse sin fuerza tus pies Y tan solo cuando siento más pecados Pero ahora ve, si una vez vi que se amaba Hoy me arrepiento Si una vez vi que se amaba No sé, yo ya ya estaba loca Si una vez vi que se amaba Y que por ti la vida daba Si una vez vi que se amaba Yo, no lo puedo hacer Ese héroe, escúchate Y yo, sí que un día tuve de verás Y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse sin fuerza tus pies Y tan solo cuando siento más pecados Pero ahora ve, si una vez vi que se amaba Hoy me arrepiento Si una vez vi que se amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez vi que se amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez vi que se amaba Yo, no lo vuelvo a hacer Ese héroe, escúchate Gracias